Tengo un pánico que me cago encima, te lo juro, lo paso fatal. ¿Podrías llegar a cagarte encima de verdad? No, vamos a hablar de mierda, que a ti te gusta mucho hablar de mierda, que me he visto en entrevistas y te encanta hablar de mierda. La verdad es que te estás haciendo una buena fama, ¿eh? Es que es un tema muy entretenido, la caca. Ya, pero... Has hecho hoy... La gente cuando viene a esto, cuando es una cosa escénica, que da un poco de nervios, ¿normalmente hace más caca o en tu casa menos? Ya me estás preguntando cuánto cago. Solo, solo... Yo tengo que decir que el vientre lo tengo un poco mal. Vale, pero en general... Sí, todo me siento mal. Vale. Y hago muchas... ¿Buenas cacas? No. Cacas feas. ¿Smoothie? Sí, cataratas. ¿Me coño? ¿Me coño de ese? Claro, bueno que sí, te entiendo. A ver, aquí mierda, mierda, la única buena es la que lleva Alejandro y luego ya el resto... Perdón, perdón, es que el chaval va un poco mecedora hoy y está un poco... Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Es que creo que he podido tener error yo de cálculo de fechas ahora que he visto. Porque claro, me parecía que era como 2007, pero claro, es de 2002, o sea que ahora ya te habrás en algún momento. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38. No, es mentira. ¿38 años? Que no, que no. Ah, ¿tendrás 28? 28 años. Era una trampa, tengo 28 años, efectivamente. Mira, 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 mira. Tiene 38, pero como ha trabajado tampoco está semi-usado. Pero, mira qué gestito. Aquí, David se ha pajeado con una cinta VHS como todos nosotros y se me ha quedado bancar en el vídeo. Que no, que no, que no, que tengo 28, efectivamente. Me gusta que la gente, tú eres ya del siglo XXI, claro, tú has nacido ya en el siglo XXI. Si yo naciste ya había euros. Me gusta que piensas que tengo... Es que se te ve joven. Se me ve dinámico, es que te lo agradezco, mi madre me lo dice también. El otro día me dijo mi madre, pero hijo, pero tú, que tienes 15 años. Y dije, pues, bueno. Que tienes mucha salsa, mucha alegría. La gente se atrasa un poco más. Llevo el fuego dentro, es verdad. Sí. Eso influye mucho, cuando llevas dentro yo enseguida, te lanzo unos pasos prohibidos. ¿Cómo? ¿Me les enseña? No. ¡Hombre, que si lo dices y no lo haces! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venticinco! ¡Venticinco! ¡Venticinco tiene veinticinco! ¡Veintiocho! ¡Veintiocho! ¡Fra! ¡Shot! Oye, ni Maluma se mueve así. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha quedado el cangrejo? ¿Ha quedado guapo? Increíble. Increíble. ¿Cómo los has visto? Te ha faltado un poquito de bajada, así de... Pero si he bajado muchísimo, he apoyado el pecho en el suelo, casi. Bueno, bueno. Parecía su de mérito levantándose tronco. Eh, ¿tienes pasos prohibidos tú? Eh, sí, pero... ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Viene veinticuanta! ¡Sí, buja! ¡Veinticuatro! ¡Ya, ya, ya, ya! A ver... Me da vergüenza. Perdón. ¿Has hecho lo mismo que yo? ¿Lo mismo que yo? ¿Él es todo así? Pero porque tú no tienes vergüenza, pero yo, sin una cervecita ni nada... Ya, ya, ya. No me muevo, me da vergüenza. ¡Alejandro! ¡Alejandro, sí! ¡Alejandro tiene veinticuatro! Se mueve como los muñecos esos de las gasolineras. Sí, sí, enseguida. Bueno, perdón. La entrevista. Una cosa, ¿puedo tocar? Es que... ¿Quieres tocar el bombo? Me hace ilusión. Siempre lo veo. ¿Quieres que te lo sujete o tú, bombo y maza? Yo estoy fuerte. Venga, dale, dale. No, pero si no puedo, ¿me ayudas tú? No, mira, a ver, tampoco. Sí, hombre, sí que puedes, coño. A ver, a coño, no pesa tanto. Dale, la gente te sigue. Vale, espérate, espérate, espérate. ¡Oye, no me hago tan mal, ¿eh? Bien bombeado. Me ha encantado, ¿eh? ¿Quieres tocar algo más? ¿Quieres...? Es que tienes aquí tantas cosas que ya no te va a caber nada. ¿Quieres hacer dominadas? ¿Quieres hacer un salto? No, no, yo no soy deportista. ¿Quieres sentarte o hay regalos? Ay, sí, hay regalito. ¿A verlos? A ver. ¿Cosas de TikTok? No, hombre, no. Vale. Es un... A Pablo Motos te lo saca ahí ahora. Vamos a dejarlo tranquilo, que él no pinta nada aquí. ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! Es un peluche, es un peluche. Sí, pero tienes que darle un abrazo. ¿Qué tipo de abrazo? Blanco. Abrazo como de colega de pueblo. ¿Qué pasa, máquina? Sí, sí, con ganas. O abrazo de oli. No, con ganas. No, pero más fuerte. Vale. Está mi risa ahí. ¿Es tu propia risa? Sí. A ver. Para que te acuerdes de mí. Pero... Pero porque... Pero está bien que aproveches, es una risa poderosa, ¿eh? Es que tú sabes los botones estos que los tocas para tal... Pues cuando tú estés aquí... ¿De botones? Los botones de soniditos. Vale, ah, sí. Típicos. Pues cuando tú estés aquí y te quieras reír, pues... Le doy a estos. Sí, de pronto... Claro. Como de serie de televisión antigua que ponían risas de broma. Sí. Pues eso. Hostia, es que claro, se me olvida, ¿eh? Es que le da sin querer y suena. Perfecto. Te pongo aquí, muy buen regalo. Joder, muchas gracias. La pongo aquí. Hay más, más cosas. Te quería pedir un favor. A ver. Oye, como tú eres muy buena persona y tal... Soy muy buen chaval, sí. 27 años. Bueno, luego te buscaré en Google, a ver, la verdadera. A ver, a ver. ¿Tú crees que me dejarías un ratito ahí que me hace ilusión ponerme ahí? ¿Dónde? En tu sitio. ¿Y tú ahí? Por favor. Pero... ¿Y yo aquí? Sí, porque nunca la has hecho, ¿verdad? Alguna vez, un rato, pero siempre sale mal, ¿eh? ¿Pero qué quieres? ¿Como preguntarme todas mis cosas? No, sentirme como poderosa. Pero... Pero si ya que te pones preguntas, hacemos una entrevista... Venga, vale. Tienes tres preguntas, ¿eh? Venga, vale. El dinero, el sexo y... Y otra más. Vale. Una cosa para la Lolita, que va. Pero... Tengo ya que según te sientas ahí, empiezas a decir... ¡Has cagao, has cagao! No, no. Preséntame, preséntame. ¿Y cuál es la frase? Hostia, espera. Pues un aplauso para David Broncano. Tampoco tiene... Venga, vale. Pero presenta, pero di un poco... Preséntame cómo hago yo de la profesión. Ok. Vine a promocionar no sé qué, tal. Vale. Y yo salgo a toda traya, ¿eh? Vale. Un estudiante de publicidad, di. Un estudiante... Hoy ha venido... Un estudiante sin estudios... De Gallego y de Orfera. Tiene un mix ahí potente. Un aplauso para David Broncano. Preguntas. ¿Qué pasa? Qué placer tenerte aquí, ¿no? Hoy. La verdad es que sí, estoy cómodo aquí. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero no tan bien como este, chaval. ¡Para, pala, 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 pala! Es que yo como invitado, claro, me sé todos los trucos. El populismo, decir cosas a la gente y tal. Vale. Vale. Tres preguntas tienes. Sí. La primera es... ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta del banco? Un baremo, porque sé que no lo vas a decir. No lo voy a decir, pero... Como un jugador del Getafe que lleve 6 o 7 años entre Primera y Segunda División. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Del Getafe, dicho. Tampoco he dicho del Atlético de Madrid. La segunda... Esta es un poco extraña. ¿A qué? Vale. Venga. ¿Cuáles serían tus consejos? ¿No estudies publicidad? No, hombre, no, que tengo muchas salidas. Sí, sí, sí. Y si estás estudiando, síguela y términala. Yo, si pudiese, también lo haría. Sí, sí. No, en serio. Entre tú. Bueno, continuamos con... Es que no, para de cortarme, chico. Perdón, perdón. Para alguien de tu edad y tal, ¿cuáles serían los consejos? ¿De qué edad te refieres? No, de la verdadera. Vale. De alguien de tu edad que quiere empezar, ¿cuáles serían tus consejos en el mundo del Botox? ¿De esas cosas? ¿Qué? Alguien quiera empezar en el mundo del Botox, como una ilusión, ¿no? De a ver si... ¿Qué consejos le darías? Es que este desgraciado me dice todo el rato lo del Botox y yo no me he puesto Botox nunca. Tío. Admítelo ya. ¿Eh? Admítelo ya, tío. No me he puesto Botox. Sí, tío. Venga, cuéntate un poquito. ¿Qué te pusiste? No me he puesto Botox. Es que tienes la piel tersa, ¿eh? La tienes muy bien. Pero porque salgo mucho al campo, me da el aire fresco. Tú piensas... A ver, ¿tú sabes del tema? No, la verdad es que todavía no. Quiero esperar unos... ¿Tú le has pegado algún golpecillo a la movida? No, el Botox no. ¿Botox no? No, me puse labios, pues los tengo así... Vale. Pues eso es... Pero eso es Botox, ¿no? No, eso es ácido hialurónico. El ácido hialurónico hidrata y el Botox... Hidrata, ¿eh? Realmente es como veneno. Y, pues, hombre, es muy fuerte para la piel ponerse Botox. Pues es más cuando eres más mayor. Vale. Si quieres, si no, oye, cada uno caga lo que quiera. Ácido hialurónico. Eso hay que echarle un ojo, ¿eh, Ricardo? Sí, como si tú me hubieras echado ya, ¿no? Yo no me he echado ácido hialurónico. No lo has echado nunca, claro. Pero... No llevo. Y ya no llevas. Bueno, pues te cuidas muy bien, ¿eh? Pa' tu edad. ¿Qué dices, hombre, tú? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué es que estoy viendo de reflejo ahí? Ah, claro. Es que tú puedes hacerme preguntas que me pongan... Puedes hacer preguntas que pongan ahí. Ajá. Es que... ¿Girma, Timbalés? Perdón, Miguel, pues nada, pues no se puede hacer. Bueno, nada, la última. Una pregunta más. Como te gusta tanto hablar de mierda. Sí. Hoy, ¿has hecho de bien? ¿Por qué de pronto me hace la pregunta mi abuela? O sea, ¿por qué...? ¿Has hecho de bien? ¿Has hecho de bien? He intentado decirla sutil. En plan, no tan grotesco que aquí sois un poco... Eres de 2002, ¿quién dice has hecho de vientre? ¿Qué es eso de...? Pues mi yaya me lo decíais, ¿no? Tu yaya, claro, tu yaya. Hoy... Hoy he hecho caca... Es que siempre es lo mismo, o sea, no te... O sea, ¿tienes caca estándar? Sí. Después de desayunar, buena caca. ¿El post-desayuno? Después de desayuno, pero bien, bien. ¿Y hagas más de una vez al día? Luego, después de comer... Y si la entrevista no es muy larga, a las 9, 9 y cuarto cae... ¡Hostia! Cae la pedrea. Muy bien, muy bien. Pues ya estaría. Muchas gracias por venir hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes ahí? ¿Cómo estás? Buah, me siento como... ¿Te gusta? Sí, sí. Lo has hecho bien, ¿eh, por ahora? Sí. ¿Qué hacemos? Pero ya te doy reemplazo. A ver, si me pistan a mí en vez de a ti... Pues estaría puta madre. No, hombre, no. David, es la magia de este programa. Un aplauso para David, por favor. ¿Qué quieres? ¿Nos cambiamos? Nada, te cambio ya el sitio. Hazme choque de cambio de sitio y te hago ya las preguntas. ¿No me gusta? ¿Perdón, para la gente que no esté al tanto... Cuando viene gente que trabaja mucho en redes sociales y tal, hazme actualización de seguidores y seguidoras por red social? ¿La que más cuál? ¿Pero rollo con actrices y cantantes o...? No, tú digo, ¿cuántos tienes en cada red? Ah, vale, yo... En plan, Instagram. 3,4 millones. 3,4 millones. ¿TikTok? 11. ¿11? ¿TikTok, 11 millones? ¿Será la que más de España? Sí, yo creo que sí. Dilo, 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 dilo con... 11 millones, ¿eh? Antes de que me vaya, podemos hacer un TikTok como tú no has hecho ninguno. ¿Un TikTok? Sí. Te hago las preguntas clásicas y luego el TikTok. Venga, vale. Vale. Claro, fíjate, has dicho ya, ¿eh? ¿Qué he dicho? Tienes... ¿Qué edad? ¿22? Avízalo, avízalo tú. ¿22 años? Pero claro, ya he mucho tiempo facturando. No, tengo 21. 21 años, pero ya 8 años facturando dinero, ¿eh? 5 libros. Sí, pero te voy a dar una pista. Sí, di el dinero. ¿Qué? El dinero. Es que la gente... Ah, no, es que vamos a jugar un juego. Bueno, bueno. Tienes tres intentos. Y tú dices una cifra y te digo, ¿más o menos? Pero te voy a dar una pista. Así juegas con ventaja. Pero entonces, lo voy a acertar. Sí, tienes tres intentos. Puedes acertar, es un chico listo y espabilado. Vale. Vale. Te voy a dar una pista. Me acabo de comprar una casa que me la dan ahora en Semana Santa. Vale. Entonces ahí se ha ido gran parte del... ¿Te independizas? Pues ya te habías independizado. Sí, llevo independizado desde 18. Vale. Pero así tienes una pista. No tengo tanto porque... No, pero la casa cuenta, cuenta en el patrimonio, es patrimonio total. No, dinero en la cuenta del banco, es la pregunta. Es patrimonio, es dinero total. No, 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 es dinero en el banco. En el banco. ¿Un millón? Menos. ¿300.000? Más. ¿713.000? Menos. Ya está, 7.000 en juego. Oye, lo has hecho bien. Vale, vale, vale. Bueno. Veo gente sacando el móvil y creándose una cuenta de TikTok, ¿eh? Gente diciendo... ¿Cómo estoy yo pasando esto? Hay gente que quiere Bizum, pero yo no puedo, claro. Vale. Bizum no, pero... No se puede, que es más pequeña que vosotros. No puede hacer un Bizum una persona menor. No puede. No puede. Y la otra es relaciones sexuales última vez. Cuenta, follar no es malo, un punto, perdona. Petting 0,6. Eso es un Pokémon, el Petting. Eso es un... Vale. Y lo otro, ya lo sabes tú, 0,2. De tipo eléctrico. Sí. Has respondido con mucha honestidad al dinero, te lo agradezco. Ya, mantén esta línea. Yo soy muy sincera. Venga. Y estoy siendo muy sincera. Adelante. Te voy a ser sincera totalmente, ¿vale? Ok. 0. ¿0? ¿0 en 30 días? Sí. ¿0? Pero no tarda ni con el pico una mesa, ni nada. Así es. A ver. Yo no voy a hacer comentarios al respecto, pero bueno. Seguro que hay alguien que se siente identificado también. Hay gente que... Sí, sí, es verdad. Es verdad que... O sea, nadie te lo ha dicho y yo literalmente te he dicho te voy a ser real y sincera y... Es verdad que nosotros aquí siempre hacemos un poco la broma como... Como normalizando que hay que estar todo el rato con lo mismo, pero luego hay gente que durante una época de su vida no quiere mantener relaciones sexuales. La mente en otras cosas. Una época más asexual. Hay gente que es asexual. A ver, yo no lo soy, pero... Vale. Cosa que pasa. Pero estos 30 días ha sucedido así y estás a 550.000 euros y a cero de lo otro. Pues bueno. No. Cero, ¿eh? Hacía tiempo que no pintaba... Que si yo siempre he estado aquí que no pintaba aquí un cero, ¿eh? Vale. Dime, bebé, qué vamos a hacer. Imagínalo. Ta-ta-ta-tan. Boom, boom. Y al final... Vale, perfecto. Vale. A ver, te le pongo un momento sonillito y grabamos. No, no, apelo, apelo. Yo creo que lo hace bien este, joder. ¿Ya es? No, no, no. Escucha. ¿Cuándo empieza? A ver. Te estoy poniendo el sonido para que te lo sepas y cuando haga 3, 2... ¿Quién lo hace? ¿Cómo que quién lo hace? No entiendo. ¿Quién hace 3, 2, 1? ¿El móvil? Miguel, perdón. ¿Vuelta atrás? Miguel, para nada está siendo así esto, ¿eh? Para nada está siendo así porque me está poniendo Miguel... En ningún momento está siendo esto así. Hostia, puta. No está siendo así. Lo que pasa es que no se había dado el 3, 2, 1 porque no tengo TikTok. Vale. Te pongo el sonido. ¿Lo oyes? Tú y yo haciéndolo. Dime, bebé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Imagínalo. Imagínate. Y luego, pum, pum. ¿Por qué esto es como signo de qué? All right. Ay, por favor, que te salga bien, ¿eh? Dime, bebé. A ver, pero... Déjame que lo... Déjame que lo vea, déjame que lo vea. Déjame que vea cómo ha quedado. Ponlo aquí. Conecta, conéctalo. No me hagas la sucia, ¿eh? Que no, que no. Pon ya el vídeo. Vale, espérate que ponga el vídeo porque... Conecta, ve conectándolo ya para que se vea el previo. Vale. Conectalo aquí. Mételo, mételo. Vaya TikTok, niño. ¿Pero has visto esto? Ay, qué pena. Este es el iPhone 15, ¿no? Vale. Vaya, no te... Toma, toma, está... En serio, es que os tenéis que actualizar. A ver. Lo enseño a cámara. ¿Cómo se le da? ¿Le da aquí? ¿A dónde se puede ver? Hay que comprar cable de iPhone 15, Ricardo, porque luego vienen estas muchachas y quedamos aquí como... Pues esto, televisión de Extremadura. ¿A cámara? Bueno, perdón. Aquí, ¿no? ¿Se ve aquí? A ver si hace zoom. Ahí, sí. Vaya vídeo, niño. Pero he bailado. Es buenísimo. Y mira ahora. Pa, 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 pa. Oye, queda genial. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.